Hola, hoy quiero compartirles una anécdota que me sucedió en México. En el día libre me llevaron a varias librerías de usados, libros de segunda mano, y encontré una con 600.000 libros, probablemente la más grande de usados de México. Impresionante la cantidad de libros. No compré nada, no encontré nada que me interesaba. Yendo a la otra, un pequeño puesto a mitad de cuadra que como mucho tendría 150 libros. No sabía si bajarme del auto para ir a ver o no. Dije, es muy chiquita, no. Bueno, pero voy. Bajé y compré siete libros extraordinarios. Me quedé pensando, a veces las bendiciones están en el lugar menos pensado. A veces la gente que menos consideramos es la que tienen llaves que nos pueden bendecir. Y a veces, donde pensamos que no va a pasar nada, pasa todo. Una anécdota para reflexionar. Espero que les sirva.